Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un viejo conocido, él se va a presentar y nos va a presentar también su último juguete. Gracias a todos los seguidores de TechCetera, Angelo Marconi, gerente de Mercado para Televisión, pues como les comentábamos, vamos a hacer hoy el lanzamiento, estamos en este momento en el lanzamiento de WebOS, nuestro nuevo sistema operativo para los televisores Smart TV, ya disponible en el mercado colombiano, que está cargado de muchas novedades y beneficios para todos ustedes. Bueno, este es el juguete, ¿cierto? Sí. Cuéntenos qué tiene de nuevo, una persona que no sabe mucho de tecnología, por qué debería adquirirlo, ese tipo de cosas. Bueno, básicamente estamos haciendo un cambio radical en lo que son las funcionalidades de Smart TV. La primera de ellas es el menú. Anteriormente trabajamos con un menú que ocupaba toda la pantalla y realmente perdíamos experiencia. O veíamos televisión o disfrutábamos de nuestro Smart TV. En esta ocasión realmente logramos integrar todo el concepto con esta barra que nosotros llamamos Launcher, donde si nos vamos hacia el lado izquierdo me va a mostrar todas las aplicaciones o funciones que utilizamos anteriormente. Acá por ejemplo, televisión en vivo, navegador web o inclusive el contenido de YouTube que estaba viendo. Actualmente, como pueden ver, la interfaz es muy rápida, muy dinámica. Con tan solo hacerle un clic en YouTube, ya estoy en YouTube. Pero no. Mientras él está cargando, yo puedo estar viendo acá, no como pasaba antes. Si se dieron cuenta, estuvo cargando mientras estaba acá haciendo. Otro beneficio para nosotros y a nivel ya de experiencia de usuario, detectamos que el usuario que consumía aplicaciones, contenido local, como es el caso de nuestros amigos de semana, televisión en vivo, explorador y la tienda de aplicaciones. Puntualmente, el televisor, al ser pensado realmente en la necesidad del cliente, comienza a recopilar toda la información que yo he consumido antes, durante y si me desplazo al lado derecho, me muestra todas las aplicaciones que yo podría descargar. Inclusive, me genera como toda la guía de usuario, digamos de más funciones que el televisor trae, seguimos contando con disponibilidades SmartShare, Time Machine, inclusive la que teníamos por acá, conector de dispositivos, que es nuestro gestor de conexiones y periféricos y más aplicaciones. Lo que buscamos es dejar a la vista lo que realmente está el consumidor buscando y utilizando y si quiere, seguir viendo lo que está viendo. ¿Podemos ver un video, por ejemplo, y abrir otra cosa? Entonces, quería estar cargando video, cargando los vives, y voy a hacer cambio inmediatamente a navegación web. Televisión en vivo, que en este caso, mal ejemplo, navegación web. Listo, navegación web, inmediatamente me carga mi explorador y ahorita vamos a hacer como la prueba de juego, ¿cómo hago para devolverme a donde estaba en YouTube? Ok. ¿Qué explorador usa? ¿O es un nativo de Windows? Realmente, el webkit de este explorador es Chrome. Ok. Entonces, digamos que cumple con casi todos los codecs de actualmente. Es muy importante porque sé qué va a pasar. Este televisor está pensado en el futuro. Adobe ya mencionó que dejó de dar soporte para aplicaciones Flash. Y estos webOS no soportan Flash. Están 100% pensados en HTML5, JavaScript, CDS3 y demás funcionalidades, digamos, más propias de televisores del futuro, no de televisores de viaja guardia. Ok. ¿Y un desarrollador que quisiera, por ejemplo, poner sus aplicaciones en la tienda de ustedes, ¿qué debe hacer? Actualmente estamos a la espera de la liberación del SDK oficial para webOS. Y una vez se haya descargado el webkit y todos los alineamientos de desarrollo, el proceso buscamos que sea mucho más sencillo. Se descarga el web web, se registra en nuestra tienda como desarrolladora y puede hacer un proceso mucho más agilizado directamente con Casa Matriz, donde va a poder subir su aplicación, hacer los ajustes y recibir la posterior aplicación y va a poder ver publicada su aplicación en la tienda. Ok. Bueno, vemos que nos devolvimos, el video siguió corriendo. Y acá está, ahí sigue andando. Y acá... Sigo teniendo el navegador. Acá sigo teniendo el navegador. ¿Hasta cuántas aplicaciones podría abrir el tiempo? Hasta cuatro aplicaciones soportan simultáneo. ¿Puedo estar ejecutando hasta cuatro? Ok. En el demo anterior mostraban algo que básicamente el televisor detectaba qué versión de la aplicación tengo y si hay una nueva, ¿cierto? Exactamente. Entonces, puntualmente, si nos vamos a la zona de configuración... Bueno, ¿qué es eso de notificaciones? Que no lo tenían los anteriores. Sí lo tenían los anteriores y básicamente lo que hacían... Yo como desarrollador de contenido, puedo enviar notificaciones al televisor. Tenía las típicas push y entonces, por ejemplo, este es un trabajo que hacemos muy de la mano con grandes desarrolladores. Por ejemplo, con Netflix. Yo le puedo decir que tengo un nuevo contenido. O por ejemplo, ahora con la nueva alianza de Wingsports, puedo enviar una notificación y aquí me aparece, no te pierdas el partido que van a dar hoy. Y lo puedo ubicar acá, en la zona de notificaciones. Acá puntualmente es un mensaje de bienvenida, pero son notificaciones push que le podemos generar al televisor para enviar ese contenido. Buenísimo. ¿Y en qué consiste esa alianza que dijiste con Wingsports? Bueno, Wingsports es una alianza que tenemos para los televisores 2012, 2013 y los que vienen también con WebOS. Va a ser un contenido precargado que, afortunadamente, vamos a tener la opción de verlo acá, directamente preinstalado y nos va a permitir tener acceso, obviamente con el previo pago del plan que defina Wingsports, de todo el contenido, de dos versiones, del contenido lineal y de la biblioteca histórica de Wingsports Online, que es aproximadamente, arranca desde 2013 del segundo semestre. Entonces tenemos más de 320 partidos ya disponibles y diferentes programas que ellos tienen a la disposición. Bueno, Angelo, la pregunta del millón de dólares. Si yo tengo otro televisor, ¿cuál sería la decisión básica para cambiarme a este? ¿La decisión básica? Ajá. ¿O el factor que me llevaría a Wingsports? Multitarea. Multitarea sin duda creo que es la clave del éxito que va a tener este sistema operativo y contenido. Esto en el largo plazo es una plataforma que va a ampliar el espectro de los desarrolladores y al final es eso lo que la gente quiere, contenido que él quiere y de buena calidad. Ok, y cuando hablamos de precios, ¿va a ser mucho más caro que los otros? ¿Ya tenemos precios? En absoluto. Los productos webbos ya están disponibles en el mercado nacional con los mayores distribuidores, hipermercados, canal tradicional inclusive y lo podemos encontrar desde 1.500.000 en 32 pulgadas. Lo que queremos es ofrecer a todo el público un producto asequible y que realmente ofrezca un valor agregado al consumidor final. Perfecto, Angelo. Gracias por ver el video.